Bueno, mi nombre es Osvaldo López, estamos en hoy Espacio de Memoria de Israel Ceballos, que fue el centro clandestino de detención durante un terrorismo de Estado, 1976-1983. Yo estuve secuestrado en este espacio en julio de 1977, estuve secuestrado por términos de una semana y luego me logré fugar. Hola, el centro clandestino dependía de Fuerza Aérea, más precisamente de la Regional Inteligencia de Buenos Aires. Bueno, esto originalmente era la parte de servicio de la casa y es lo que llamamos el lugar concentracionario. Es decir, este espacio está mencionado en todos los testimonios porque por acá pasaban los secuestrados. Este es el baño que testimonian al cual los bajaban los secuestrados, que estaban en la celda de arriba. Y aquella salita, que originalmente era la cocina de la casa, fue utilizada como sala de armas por los secuestradores, por los represores. Esta escalera es por donde bajaban a los secuestrados de la celda, ya sea para llevarlos al baño o a la sala de tortura. Ese vidrio que tiene de protección está puesto ahora desde que es espacio de memoria. No tenía, nunca tuvo baranda esa escalera y este baño estaba clausón, absolutamente estrechos, los tiraban en el suelo. Tenían hierro empotrado en las esquinas, a los cuales los encadenaban y los exposaban en la otra punta de la pared de la mano. Y aquel es un poco más amplio. Estaba revestido con tergopol y harbour para insonorizar un poco el ambiente. Pero de todas maneras lo que cuentan los testimonios es que de acá se escuchaban las voces de los edificios vecinos. O sea, viceversa, los vecinos escuchaban los gritos de la tortura. O sea, viceversa, los vecinos escuchaban las voces de la tortura.